349 mil vehículos se han movilizado por los seis ejes viales de Antioquia, 20 siniestros viales han dejado 16 lesionados. Por la variante de Caldas esperan el paso de 18 mil vehículos y en Yarumal piden precaución en paso por ventanas. En operativos en la vía Las Palmas quedó en evidencia la insalubridad de algunos establecimientos de comida a borde de carretera. Gobernación de Antioquia ordenó estudio para determinar causas de agrietamientos en Santa Elena. Y en deportes, Medellín se concentró para recibir a Patriotas este domingo en el Atanasio. Adre Malina Urbana en Manizales con la primera jornada de la Serie Mundial de Enduro. Y al final de la emisión quédese conectado con la sección del entretenimiento, pues demostraremos cómo el municipio de Amagá desde hace 100 años realiza el Viacrucis en Vivo. Y una de las exposiciones de crucifijos más grandes del mundo se encuentra en Marinilla, Antioquia. Todos los detalles al final de la emisión.